Yo me agustero del amor o yo eso. Si vinieron a mi casa el año pasado, y flipa. Se querían llevar a mi hermana fuerte, y mi madre que no. Que le dices, que le dices, pero perdona que tengo 13 años, que no tengo cara para mantener a una familia ni a nadie, ¿sabes? Y te dicen, no, 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 piénsatelo, hola. Y cuando presumen de hijos, por Dios, de verdad, diciendo que tienes un puñal de hectáreas, de melocotones, o naranjas, lo que me importa a nosotras, los melones, las naranjas. Pero, ¿qué? ¿Se me ocurre en el lugar? ¿Me suena así? Pero, nena, ¿te llevas ya al mar? ¿Cuál es el día? ¿Una vida, compartir una vida, son, tío? Es muy rico, las chiquitillas, de verdad. Yo quiero tu hija. Con 13 años te viene y te dice, venga, para mi hijo. Yo quiero tu hija para mi hijo. No es vida, eso no es vida, eso es carter.